... Nada, que estoy muy contenta con esta nueva colección de Bob que alguna vez ya os he hablado pero bueno, tengo aquí unas cuantas prenditas y os voy a explicar Se trata de unos tejidos muy sostenibles en algodón texturizados con impregnación de diferentes colores por ejemplo, este pantalón que es reversible por un lado con sus bolsillos y por otro lado también con los suyos lo podéis poner por el lado que más os guste además es unisex muy divertido, muy cómodo porque Bob es un poco fiel a la moda divertida con mensaje alegre, siempre entonces tenemos este tipo de camisetas en diferentes colores en este caso es el mismo dibujo en azul el amarillito y tenemos también aquí este gris muy bonito en este caso es otro dibujo os lo voy a enseñar precioso también para un jeans, unas bermudas o lo que sea después pasamos por ejemplo a las sudaderas que tenemos son súper cómodas diferentes dibujos también he escogido los que más divertidos me han parecido tienen un gran mensaje también siempre son un poquito con un toque vintage también tenemos otro de unas vespitas en el escaparate y este también con vespa con un toque muy cool y esta otra en un verde más clorofila como se lleva ahora también con el mismo logo de la moto como en las camisetas y si pasamos a prendas de manga tenemos esta chulísima que también tiene un montón de detalles tanto bordaditos como de trocitos de tela pegados muchos por todas partes en la manga en el bolsillo incluso en la espalda preciosa y luego podemos continuar con esta prendita que puesta es increíble y además de cerca llama muchísimo la atención por todos estos detalles detalles por todas partes trabajos artesanales un montón de interiores para cuando le deis la vuelta que queda preciosa es una sariana de última tendencia en verde militar y luego por ejemplo alguna que otra americana esta en este caso que vamos a la misma gama de colores tiene un tejido de lo más original aparte de estar sin forro o sea medio forro sin guata sin estructura y sin nada porque es como una camisa el tejido hace unos hilitos combinados combinados que ya he buscado un poco para que combinen con toda la colección y bueno otro día ya os explicaré más cosillas de esta marca con toda la colección con la colección con la colección